Amiga, nos encontramos en la marca Marcer, aquí en Plaza Testicuiceo, pasillo número 3, local número 177. Les recomiendo que visiten esta tienda porque van a encontrar blusitas en tallas extras juveniles, están muy bonitas. Hay variedad de diseños y manejan precios súper competitivos. También hay blusitas juveniles en telas de licra. ¿Los precios están desde cuánto, amiga? Desde 100 mayores. Hay desde 100 pesos, precio de mayoreo para que no dejen de visitar esta tienda. Se llama Marcer, en el pasillo número 3, local 177 de Plaza Testicuiceo. Y les voy a enseñar el número de atención al cliente para que se comuniquen con la chica de esta tienda. Les puede hacer envíos a cualquier parte de la República. Número de teléfono 56-2192-0842. 56-2192-0842. Y ubicada la tienda en el pasillo número 3, de Plaza Testicuiceo, local 177. Los mejores precios de mayoreo para tu negocio. Y hay modelitos juveniles. Hay algo para las pequeñas princesas de la casa. Vean qué bonito luce este en terciopelo, con detalles de brillitos, ideal para estas próximas fechas de posadas y fiestas decembrinas. Blusitas con escote de ojal, muy lindas también. Hay faldas. Blusitas muy abrigadoras como esta. ¿En cuánto está? En 100 pesos como este diseño. Estos están en 100 pesos para que aprovechen envíos a cualquier parte de la República. Las esperamos. Pasillo 3, local 177 de Plaza Testicuiceo. Pasillo 4, local 177 de Plaza Testicuiceo, 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 local 177 de Plaza Testicu